técnicamente no hay mucho que decir de los títulos de logista además de la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes desde los mínimos de la pandemia es decir la estructura alcista de precios es más que evidente y lo único a resaltar es la importante zona de resistencia que tiene los máximos de agosto de 2018 y la zona de máximos de noviembre 2021 estamos hablando de los 19 20 19 30 estos son los máximos históricos y aquí está la zona de control de lo que se deduce que si en un futuro es capaz de cerrar por encima existen velas semanales mejor que mejor entonces se colocará en su vida libre absoluta con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para todo subyacente así que de momento pues a esperar y vamos a ver cómo le sientan los resultados y si sirve de acicate por así decirlo para acercarse de nuevo a esta importante zona de control de los 19 con 30 euros